saludos mi gente bendiciones para todos y cada uno de ustedes primero le damos las gracias a dios por permitirnos que un día más estemos viviendo con nuevas oportunidades en el día de hoy en el día de ayer se trata se trata de una aplicación que tiene seguro se puede hacer todas las solicitudes que te queda puede hacer los registros poder ser reclamos todo todas las informaciones que ustedes necesiten que la puede pedir a través de esa aplicación y le responderán a través de la misma aplicación qué tal les parece muy moderno eso es muy buenísimo señores esto está a la altura de estos tiempos así que de inmediato vamos a comenzar con el tutorial pero antes antes quiero quiero que si ustedes se suscrito a este canal pues hágalo denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta que es de esa manera que yo sé si les gustó el vídeo o no por otro lado yo quiero pedir muchísimas disculpas a toda esa gente que me escribió en el día de ayer en la mañana y en la tarde también ayer haciendo directo me escribió muchísima gente y yo no pude yo no pude responderle a todos porque tenía el trabajo mantiene dieron a dos de la tarde y no pude continuar entiende pero yo a toda esta pregunta que tengo y que me ha dejado en la descripción de los vídeos de los vídeos yo me comprometo con yo por delante a contestar será cuando si no tengo un problema porque es que tengo dos días en la casa señores el problema y recuerden que la tormenta hizo muchísimo daño a mí me dure varios días en internet pero sigue teniendo un problema en la zona tengo dos días yo creo que ya hoy quedaron de que iban a arreglar el internet así que espero que cuando yo llegue a la casa yo tenga internet y que yo pueda comenzar a contestar todas sus preguntas porque un poquito incluso un poquito desactualizados y posiblemente quién sabe si yo pueda hacer otro vídeo pero trataré de que toda esta información entonces la pregunta que ustedes me me hayan hecho yo trataré que en el día de mañana poder hacer un dinero en directo para tener un mejor contacto con todos los señores porque a mí me encanta tener un tener contacto con los seguidores así que vamos a continuar con el tutorial muy buena mi gente aquí señores aquí tenemos el tutorial que dije que le iba a hacer se trata señores de una aplicación andro de de seguro senasa por esta aplicación usted puede hacer consulta puede solicitar lo puede hacer muchísimas cosas sin tener que moverse de su casa de su casa así que ya ustedes saben vamos a iniciar de manera inmediata y miren yo lo estoy haciendo de una computadora pero la parte de acá es un emulador año o sea que funciona como si fuera un teléfono ustedes se van a enfocar en esta parte de acá bien una vez una vez que ya está muy celular lo que vamos a hacer vamos acá a darle clic a la aplicación de google play o play store en la que ustedes tengan para descargar la instalación de senasa le damos clic de una vez ya tenemos acá miren acá acá arriba vamos vamos a escribir se nada senasa senasa app que significa aplicación de senasa le damos clic y luego ya mira acá donde tenemos la aplicación de senasa y pueden ver aquí tenemos todas las aplicaciones para teléfono acá pero nosotros vamos a enfocar acá donde dice senasa esa es la aplicación de senasa bien ahora que vamos a hacer acá me dice abrir pero eso porque yo la tengo instalada a usted le va a aparecer instalar usted le va a dar instalar y se va a instalar automáticamente una vez una vez se haya instalado entonces le aparecerá y le aparecerá acá abrir igual que a mí entonces le damos clic a a abrir ya está abriendo y miren ya de manera automática miren acá todas estas opciones que tenemos por aquí redes sociales miren que por aquí tenemos un menú miren qué menú tenemos por aquí todos estos señores miren qué chulo o sea que usted puede hacer cualquier transacción que puede hacer preguntas consultas registro muchísimas cosas desde su casa sin tener que gastar un solo centavo y lo mejor del caso es que ellos ustedes le hacen una pregunta y ellos les responden por ahí por su aplicación les llega o no una notificación así que eso es lo mejor que puede haber miren acá más adelante yo le voy a hacer yo le voy a hacer un tutorial un poquito más amplio más amplio pero hasta el momento lo vamos a dejar hasta aquí hasta aquí así que ya ustedes saben señores descalguen la aplicación e instalenla y hagan su solicitud de esta forma así que ya ustedes saben bueno señores recuerden que la otra forma es vía los teléfonos que le tengo en pantalla recuerden que a la hora de usted hacer su llamada tiene que tener preparado que por lo menos haya puesto una recalda de 200 pesos o 100 pesos o sea que no se le vaya a caer la llamada tiene pero además tiene que tener a la mano algunos datos personales como son su número de cédula tiene que nada también algo muy importante un correo un correo que funciones un correo que funcione si usted no tiene correo ponga a alguien que le crea uno o crea usted si no sabe ponga a alguien que le ayude señores para que pueda hacerlo tiene que tener un correo porque por ahí es que le van a contestar también lo estarían llamando por otra parte tiene lo que es su dirección su dirección me entiende su dirección específica la dirección de su casa y algunos datos personales un número de teléfono que sepan que cuando ellos lo llamen que si es residencial mucho mejor que usted lo tenga a mano o que esté disponible así que ya ustedes saben cuando usted cuando usted llame a uno de esos dos números si le da al número cero lo estarían comunicando con un representante todas estas informaciones yo se las voy a dejar en la descripción del vídeo por si por si por si la necesite o se le escapa algo si necesita más informaciones estarán todas en la descripción del vídeo también estaré dejando el enlace el enlace de la aplicación le estaré dejando en la descripción del vídeo así que ya ustedes saben bueno señores esto fue todo por el día de hoy recuerden dejar su pregunta que se le estaremos contestando hasta la próxima chao la 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 Gracias por ver el video.